Hola, hola, hola de esta linda y hermosa música pero bueno, seguimos con ustedes porque hoy esta noche ha empezado este programa linda y hermoso porque mañana vamos a ir a Tornuca a la bella el día lunes si el juezito se instala así va a descansar pues no se vaya a semanal el pseudonómico a octubre y después el día lunes también se vaya a tocar con vosotros y el día lunes se ponen a bajar los pauses al izquierdo, los aparatos la cumbia la cumbia la cumbia la cumbia va a empezar una de las cumbias que no se puede el destino del sobracito si la cumbia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.